Mira, siempre a la escuela pública le achacan un montón de males. ¿Cuál es el tema? Que no hay que serlo, ni siquiera parecerlo. Resulta que cuando uno se pone a mirar los desarrollos que hay en general en las escuelas públicas, se da cuenta de que está en determinado escalón, que para nada hay que envidiarle algunas cuestiones a las escuelas privadas, y sí hay que ser garante de la posibilidad que tienen todos los chicos de entrar, de transitar la escuela y de terminar. Nosotros tenemos algunos males que se van revirtiendo con el tiempo, pero en general es la misma problemática que tienen las otras instituciones. ¿Cuál es la diferencia? Que no la ponen arriba de la mesa. Entonces le van achacando un montón de cuestiones a la escuela pública que forman parte de una cuestión que es multicausal. Y hay cosas que nosotros como escuela nos tenemos que hacer cargo, porque hay cosas que las podemos mejorar, y otras que están un poco fuera de nuestro alcance. Pero eso no quiere decir que no desarrollemos alguna línea en cuanto a eso, porque es posible mejorar. Y hay veces que vamos a tener que recurrir a otros organismos que nos ayuden o que nos acompañen, porque esa es la clave. Hay cuestiones que la escuela sola no las va a resolver, pero sí, si nosotros tejemos una red o hacemos una contención como corresponde, nos va a ir mejor y no nos van a poder achacar tantas cuestiones. Después lo otro que hay, evidentemente la cuestión económica se cruza en todo esto y va a haber malestar por los salarios, malestar por un montón de otras causas que justamente, que si no tienen la capacidad de discutirla, vamos a terminar con enfrentamientos que no son muy sanos. Yo que puedo ver, este año en Córdoba, digamos, el acuerdo salarial, no sé si fue el mejor, pero sí estuvo bien encaminado. ¿Por qué? Porque permitió tener una evolución sin un montón de conflicto o sin un gran conflicto en la puerta. Pero el problema es que el conflicto nacional sigue estando, no hay paritaria, hay muchas provincias que cerraron un aumento por decreto y bueno, sigue estando el conflicto vivo y eso va a seguir durante todo el año repercutiendo y ni te cuento el año que viene.